Pues la ciudad también está monitoreando esta depresión tropical y quiere que la comunidad se mantenga informada por medio de su sistema de alerta inversa. Lo único que tiene que hacer para inscribirse es visitar la página que aparece en su pantalla. Y los trabajadores de la ciudad también se han estado preparando en anticipación a los posibles aguaceros que la depresión tropical pudiera dejar caer en nuestra zona este fin de semana. Ellos estuvieron en la playa norte limpiando las áreas de drenaje y alcantarillados removiendo basura y escombros para evitar inundaciones. La playa norte, como muchos saben, es un área propensa a inundaciones cada vez que llueve muy fuerte. En la playa norte hay inundaciones. Cada vez que llueve se inunda aquí. Y escuché que se está formando un huracán. Entonces, la última vez que pasó un huracán aquí, parecía que estábamos bajo el agua. La ciudad también estará colocando barricadas y el Departamento de Obras Públicas estará llenando sacos con arena para repartir entre la gente el día de mañana en las calles Holly y Civitin Drive.